Buenos días, pues aquí muy contenta de llevar a cabo una campaña en la repartición de 5.000 dípticos alusivos a tener unas vacaciones seguras aquí en Semana Santa, en los campos. Sí, efectivamente, simultáneamente la repartición de 2.500 dípticos en cada una de las poblaciones y pues invitando a la ciudadanía que respete las pequeñas indicaciones que se muestran en este díptico muy importantes, como no distraerse con el uso del celular, no consumir alcohol ni durante ni antes ni después de manejar, ponerse el cinturón de seguridad, mantener la velocidad máximo de 90 kilómetros por hora, mantener la distancia entre un carro y otro, también hacer las señalizaciones correspondientes de poner las direccionales, de frenar, manejar descansado, recordar que se debe de usar el casco en caso de uso de motocicleta o bicicleta y bueno, en la parte de atrás tenemos un directorio para que lo tengan allá en su vehículo y que hagan excesiva estas recomendaciones a la familia para que tengamos un saldo blanco, es una preocupación y ocupación de nuestro presidente municipal Arturo de la Rosa Escalante. Así es, efectivamente tenemos uno aquí bajo el puente de seguridad pública y el otro en la entrada de Cabo San Lucas, es abróchate a la vida, usa el cinturón de seguridad, el otro anuncio alusivo es cuando tomes no manejes y pues designar a un conductor, porque son efectos mortales y todos traen prisa, todos quieren llegar a tiempo primero y pues son recomendaciones elementales para seguridad pública, la seguridad del visitante, del turista, del local, es importante. Efectivamente hacemos la invitación a toda la ciudadanía a que respeten estas indicaciones para que tengamos un saldo blanco, cero accidentes, cero muertes desde luego y que seamos precavidos porque Los Cabos es un destino muy importante, muy visitado y bueno, eso es la recomendación es básica. Sí, efectivamente la Dirección de Atención Ciudadana y Vinculación Social de Seguridad Pública es una dirección que se encarga de la prevención del delito, trabajamos con las escuelas en todos los niveles, educación vial para los niños de tercero de preescolar, educación vial para primaria y bueno, también nosotros expedimos lo que es, damos lo que es el curso para que los menores de edad puedan obtener su permiso para manejar. También damos las pláticas de prevención del delito, manejo de conflictos, no a la violencia escolar, tenemos afortunadamente mucha demanda. Pero si tenemos un elevado número de beneficiarios con las pláticas que damos en las escuelas, también somos responsables del programa Vigilante del Sinal, a donde reunimos a los colonos, pues para que la seguridad prevalezca en su colonia, en su comunidad. Hay que recordar que la seguridad la hacemos todos, tanto autoridades como participación ciudadana es fundamental. Las situaciones que se dan en escuelas, cuántas escuelas son beneficiadas, normalmente hacemos un reporte mensual y hacemos uno trimestral. Los invitamos también a que conozcan la página de Dirección de Atención Ciudadana y Vinculación Social en Facebook y ahí pues estamos normalmente exponiendo todos los trabajos que hacemos a beneficio de la comunidad. Pues que nos mantengamos unidos, que nos mantengamos fortalecidos, que la seguridad la hacemos todos, no es suficiente dejar todo en manos del gobierno, la participación es indispensable para que de la mano del gobierno tengamos una mejor sociedad y pues invitar también a los padres de familia a que seamos responsables con la educación de nuestros hijos.